Sí, la verdad es que sí. Me va bien, me va analizando sobre todo números, diría yo, aunque no solo. En momentos en que ha comenzado el escrutinio, bueno, ya son unos momentos, empezó a las 6 de la tarde del martes. El escrutinio definitivo. El escrutinio definitivo con mucho rumor, mucho rumrum, que por suerte se fue desinflando porque ninguna fuerza política se subió. Era más un rumrum de redes sociales, medio paranoica, no entendiendo también cierto número inicial que hablaba de un crecimiento muy grande de Mauricio Macri. Y a partir de ahí, toda la especulación medio paranoica. ¿Qué opinas de eso? Creo que hay paranoias que efectivamente son eso, para decirlo en sus propios términos. Y creo que, por otro lado, es sensato que haya aparecido cierta especulación porque, pasado el momento inicial de impacto, siendo que se esperaba más diferencia a favor del frente de todos, efectivamente costaba, sinceramente costaba, llegar al número, cuesta llegar al número de 2.348.000 votos, creo que es la cifra exacta, que Macri recuperó en las generales, en lo que obró finalmente como segunda vuelta, porque te tiene que dar una cifra importante de todo lo que se fue de la baña, lo de Perlo, de Centurión, los votos anulados, los blancos, los que se sumaron a votar. Todo fue Macri, 88,9%, si no me equivoco. Me parece que el escrutinio definitivo va a poner orden en eso, pero tampoco quiero entrar en paranoia. Sí creo que, de acuerdo a la fuente que uno maneja, puede haber un punto, un punto y medio y hasta dos puntos de ampliación de la brecha. Pero esto no es, sino la presunción de algunas fuentes con acceso a lo que puede estar pasando. Cuando faltan contar estimativamente alrededor de, bueno, iba a decir alrededor de, dije estimativamente, 800.000 votos, con una parte importante de la provincia de Buenos Aires, que son 1.500 mesas, de ese 2,93% que falta escrutar. Eduardo, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Martín? Si pasa eso, puede llegar Alberto eventualmente al 50%, y puede llegar a bajar Macri del 40%. Sí, 50,39% es una de las cifras que se manejan. Claro, y ahí tenés otra cosa, que vas a tener afinada la distribución de bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Sí, no sustantivamente, porque viste que Diputados quedó con 116, juntos por el cambio, y 115 de todos, que daría en todo caso un empate absoluto. No hay una modificación sustantiva. Si vos querés que Alberto llegue al 50%, y que Macri eventualmente bajara del 40%, bueno, ¿cómo le tomaríamos? No, psicológicamente es lo mismo. Claro, tal cual, sí. Nadie estaba hablando de que se altera nada. Yo creo, respecto a esto que decía Federica, me parece que, no es que todavía sea muy pronto, pero por qué no admitir que hay mucho para procesar todavía, ¿no? Al fin y al cabo son unas elecciones presidenciales. Quizá lo raro haya sido el resultado de las PASO, o en todo caso, lo no raro, es aquello de que las PASO funcionaron como primera vuelta, y que el domingo funcionó como balotage, y que en verdad el resultado del escrutinio provisorio se acerca mucho más a la radiografía nacional que el resultado de las PASO. Esta me parece que es una lectura posible. En cualquier caso, insisto, con las impresiones iniciales casi simultáneas que volqué en el diario el lunes pasado, yo creo que la alegría es sin reparos. O sea, cuando vos pensás en que a la vuelta de la esquina, en 2015, estabas con una derrota, con el fin de toda ilusión, con la entronización de la derecha neoliberal por los tiempos de los tiempos, cuando pensás que hasta hace dos años nada más, dos años, se decían, no hay 2019, bueno, cuando pensás tantas cosas en cotejo con, decís, pero qué reparo hay que poner. En todo caso, al reanotar la pujanza que el gorilismo o el antiperonismo o el anticircinerismo tienen en este país, bueno, nunca se fue del lugar de donde nunca dejaron de estar. Insisto, de todas maneras, prestemos la atención al escrutinio definitivo, que más o menos va a estar en alrededor de 15 días. Hay un segundo tema que tiene que ver, no creo que esto sea... Eduardo, te interrumpo... Sí, Pancho, por favor. Antes que pasaras al segundo tema, volviendo al primer tema, que son los porcentajes. Sí. Las elecciones del 46... Sí. ...que es Perón, Quijano, Tamborín y Mosca. Tamborín y Mosca. Le saca 10 puntos Perón a Tamborín y Mosca. Bueno. 52 con 84 para el peronismo, que era el laborismo, y 42 con 87 para la Unión Democrática. Perdoname. Y era Perón, ¿no? Y eran 10, son 10 puntos. Claro. Bueno, y si es por era Perón, por eso decías, perdóname. Y te vas al 73... Claro. Perón tiene el 62% de lo voto, hay un 37% de gente que no vota a Perón en vida en el retorno. Y pierde capital, les recuerdo. Sí, claro. Como se entroniza de la Rúa como senador. Acá lo que sorprende es cómo hemos quedado todos de dañados, desde lo económico, lo personal y desde lo macro, desde lo general. Creo que la sorpresa aparece ahí. Es cómo hay un 40% que todavía sostiene este modelo, con lo dañados y lastimados que hemos quedado todos como país. Creo que uno lo mira con sorpresa y también creo que lo mira con dolor. Porque aparece ahí también un voto odio, un voto... Yo a estos negros, vamos a usar los términos que muchas veces se usan desde un lugar horrendo, no los voto ni así me estoy yendo para el traste. Sí, es cierto, indigna. También... El vaso medio lleno, cosa que recién estábamos intentando reflexionar o sugiriendo, una fuerza reconstituida como la del peronismo-crincinerismo, en apenas dos años, oigan, dos años después de una derrota, después de remarse contra la alianza de poder mediático-judicial-operativa que se vivió en estos cuatro años, es casi una epopeya. Sí, sí, sí. No, no, sin duda. Yo no reniego de la indignación que provoca, de que haya mucha gente absorta, pero repito, el resultado del provisorio, y no creo que todo haya cambiado por el definitivo, más allá de esto de lo psicológico que recién hablábamos con Martín, que puede implicar pasar un poquito la barrera del 50, que Macri baje un poquito respecto del 40, que tampoco es tan sustantivo, bueno, cuando eso se vea, más allá de que se cambien en esas décimas, en esos puntos, la foto real es mucho más parecida a la resultante de las generales que la de las PASO. Entonces, hasta ahí este punto de diferencia, eran algo que, bueno, está bien, se pudo pensar como real, uno mismo lo pensó, y yo creo, creo que influyó mucho, esto me parece que lo hemos hablado también, aunque fuera de micrófono, la cantidad de datos durante la jornada, durante el domingo, que fueron acumulándose ratificatorios de eso que las encuestas decían. Fueron dos temas, el resultado de las PASO, que sí tenían escrutinio definitivo, que te hablaban de las distancias que todos conocemos, y que durante la jornada se hablara de diferencias históricas confirmadas. Ese es el tema que me parece que sobresalta. Digo, si a vos, a ver, hablemos claro, si a vos hace un año, un año, eh, si no menos, te decían, mirá, vas a salir a jugar contra el Barcelona, cerrás ganar 1 a 0 y más vale que lo firmás, ¿no? Si después te dicen que vas a ganar por 5, no sé con qué te entusiasmaste, esta es otra mirada, o es una mirada confluyente. Respecto del segundo tema, tengo por tres días confirmado que Macri está mirando con mucho cariño otra vez la presidencia de Boca, para desgracia, de todos los poquitos, por lo menos, del que les habla, allí hay elecciones el, no me acuerdo si es el 8 o el 12 de diciembre. Les iban a hacer el 9, pero el 9 de diciembre no es buen día. Muy querida, Chicano, le agradezco mucho. No es buen día para ustedes. Igualmente. Pero es cierto que ya no es un rumrum, sino una versión con alto tinte de confirmeta. Y esto, más allá de... Pero, pará, ¿eso quiere decir que se retira de la política o está en la política laburando de otra manera? Está pensándose. Yo creo que claramente Rodríguez Larreta, y en eso hay ya también alguna data, por ejemplo, la nota de Werner Pertot, en Página 12 de hoy, se está moviendo como el líder del espacio, y esto obliga, me parece, a alguna... Ni siquiera reflexión... Bueno, si es reflexión, más bien es un recordatorio. Y es, más allá de las intenciones que se tengan, y de las disputas internas, estoy hablando ahora del espacio de la derecha, y te diría que más específicamente del PRO, el tema es ver a los pingos cuando te quedás sin el Estado, sin los resortes del Estado, cuando te quedás sin la caja, cuando volvés al llano. ¿Se entiende? No, yo no entiendo. Bueno, cuando volvés... A ver, Macri, más allá de su remontada, el 40%, ¿tiene la vocación de seguir peleando desde el llano? Es otra historia, el llano es otra historia, ¿eh? Sí, 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 sí. Ese tipo de pingos hay que ver en la cancha. Vidal, ¿tiene la vocación? No digo que no, ¿eh? Vidal, muy probablemente sí. De Macri, permítanme dudarlo. Totalmente de acuerdo. O sea, no la veo a Vidal refugiada en la casita de los padres, con los chicos en la habitación que dejó el hermano que se casó, y ella... Bueno, no, la verdad que no. Ahora, la verdad, no me lo estoy imaginando a Macri liderando activamente el espacio opositor. Y esto me coincide, francamente, con... ¿El candidato a diputado 2021? ¿Vos lo ves? No sé. Sí, yo lo veo. Bueno, puede ser. Pero no es información, sí. Mira, yo ni a... ¿Puede ser? No, es una corazonada, porque obviamente la información no existe. Se trató encima cierta cuestión casi de desafío personal, metele si querés al papá en el medio, mete un montón de cuestiones que tienen que ver con su historia que debe charlar en terapia. Ya lo hizo, ya fue presidente, ni nosotros lo podíamos creer. Ya está, ¿para qué tanto quiero? Ahora, si es así, ¿para qué nos hizo esto en medio de la terapia? Sí, porque, bueno... Claro, claro. Esto es muy bien lo que dice, ¿no? Pero es solo con nosotros mirando esta terapia, que salga así. Sí, sí, bueno. Yo insisto, más allá de lo que sean las declamaciones políticas, una vez que vos estás en el llano, la militancia por el poder, y en este caso por el retorno, la tenés que volver a demostrar. Esto es lo que quiero señalar. Sí, sí, es duro. Sí. Es muy duro. El llano del llamas, escribió alguien, ¿no? Bueno, sí, claramente. Hablando de llamas, y termino con esto, la expectativa por cómo se va a mover el nuevo gobierno en torno de específicamente algunos precios y algunas tarifas que se han conocido en las últimas horas, más bien que se han ratificado dentro de ese esquema determinante que es que va a pasar con acuerdo de precios, tarifas, salarios. Destaco, en el caso de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires, la luz, 25% desde enero. Les recuerdo que este es el aumento que Vidal postergó en agosto. ¿Cuál va a ser, ya que estamos hablando en estas horas precisamente, de la reunión entre Kicillof y Vidal esta tarde, si no me equivoco, para empezar a encabezar la transición? Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Sí, sí, lo planteábamos hace un rato también. Bueno, lo mismo para, perdón Martín, las prepagas, con el aumento del 12%, que va a acumular 63% en el año, más de 10% por arriba de la inflación, o por ahí. Bueno, son, ni hablar de, aunque eso me parecería que viene más moderado, que el 14 de noviembre queda liberado el precio de los combustibles. Las compañías están pidiendo 20, se supone que se va a cerrar en un 6. Y te viene, Eduardo, el tema del descongelamiento, también el planchazo electoral para las tarifas a nivel nacional. Efectivamente, bueno, la verdad que yo acá no tengo data, Claro, claro, sinceramente. Si vamos levantándole el ánimo al oyentado, nos toca... No, bueno, pero no es una cuestión de levantar el ánimo, pero digo, son cosas muy puntuales. Eduardo, nos toca en enero la cuota que nos desmembraron del gas para emergirnos creciendo que era menos lo que estábamos pagando también. Bueno, a ver, no es que no se avisó que el gobierno pasaba todo a después de octubre. Lo que digo es, se sabía que precisamente se sabía que iba a ser así y ahora tendrá que haber algunas respuestas puntuales de cuáles van a ser. Pero, digo, ¿alguien se imagina desde el primero de enero 25% de aumento en la tarifa eléctrica de la provincia de Buenos Aires? Una de las cosas en las que Alberto Fernández insistió ayer en la visita a San Martín, a la fábrica en San Martín, fue relacionar, y lo viene haciendo seguido, es decir, que uno debería sospechar ahí un indicio del programa de gobierno, es pymes y ojo con las tarifas. Pymes y ojo con las tarifas. Bueno. Es una cosa especial de tarifas para pymes, seguro. Yo estoy casi convencido de eso. Mira, fíjate que hay el remarque que vos señalás y el tema de desdolarizar. Sí. Yo creo que el tema de desdolarización, si querés, es más estructural, es más conceptualmente estructural, pero creo que en lo coyuntural, por eso que vos estás señalando que Fernández remarcó ayer en San Martín, tendrá que haber alguna medida al respecto. Bueno, no resiste. Es más, he escuchado a unos voceros de las compañías petroleras decir, bueno, si lo que nosotros consideramos que debe ser el incremento una vez que se descongele la tarifa, en el 20%, el 20% no puede ser absorbido por la demanda, que es imposible. Por eso están hablando de escalonarlo. Beso enorme, Eduardo. Chau.